esta hollada de tamales ya está esta vaporera de tamales listos para la pachanga listo listo esto ya está y vamos a poner estos otros unos de bolitas de dulces salados y aquí hay más y miren cómo salió un champurradito un champurradito mi gente no veas cómo está humeando ánimo ánimo mi gente venganse a la cena con los tamalitos y este champurradito qué sabrás a mi gente ayer nos chingamos taquitos unos flautitos y nomás se quedan y ahora por los tamalitos bendito dios bendito dios vamos a darle ánimo ánimo ahorita vamos a poner estos otros y mientras están nosotros comemos porque ya está la vaporera más para que lleguen los invitados adiós mi gente adiós mi gente y y y y